¡Hey! ¿Qué tal mi gente bonita? Aquí Fayan Boyga para un nuevo video. Si le gusta el contenido no olviden suscribirse y dejar su sabrosísimo like en este video. Y pues ahora, después de las vacaciones que me tomé, es hora de desmentir nuevamente a un señor que tiene fácilmente los fans más chillones de todo YouTube. Y es el señor de Aventuras al Extremo. ¡Claro que sí! Aquí ando viendo su página y puras bichas, o sea, nada más con los títulos, puras mentiras en los títulos bien descaradas. Entonces, a ver, déjenles pongo la pantalla, pero déjense las pongo al derecho. A ver, déjenme ver. Ok, para que lo vean aquí junto conmigo, porque estaba viendo, dije, ¿qué video vamos a desmentir? Pero, o sea, nada más de ver los títulos de los videos, puras, puras mentiras, puras mentiras. Se arma unas novelas que ni TV Azteca ni Televisa. Bueno, según él, se cree muy bueno para su narrativa. Bien, al parecer aquí, como vemos, invitó a un chamán que si me pongo a analizarlo, no va a tener nada de chamán y simplemente es un señor ahí de la vuelta de su casa. Bueno, entonces, según esto, invitó al chamán y lo estuvo acompañando. Y aquí, en el video que dice, adiós a los duendes, que ya es como la tercera vez que pone que ya va a dejar de hacer los duendes, pero no lo hace, porque, pues claro, dinerito, dinerito. Bueno, aquí en este video, en este último video donde dice que adiós a los duendes, supuestamente este chamán le robó todas sus cosas del lugar donde hacía los duendes, que es como que me pregunto yo, pues, ¿qué le roba? ¿Qué le roba si es un cerro todo miado con basura y props basura que usa el señor para fingir manifestaciones? ¿O no? Porque, bueno, ya nomás ha estado haciendo así efectos de sonido todos pirata, porque... O sea, ese pinche efecto de sonido de golpe descargado de YouTube, ¿qué? O sea, ¿tan difícil era cuando terminabas de grabar un audio en el mismo lugar de un golpe o algo? O sea, esto es lo último que he estado haciendo, de que simplemente poner efectos de sonido, pero así nomás los descarga y los pone directo, nada de que una ecualizada, efectos de audio para que me la crea. No, nomás ahí este, en efecto todo pirata. Y a ver, ¿qué más? Eso es su novela del chamán y luego que en busca de la famosa llorona. Ok, mira, entiendo que la llorona se aparece en toda Latinoamérica, pero en Latinoamérica, mijo, usted está en Arizona. Usted está en Arizona, mijo, allá, allá, por allá no pasa la llorona. O sea, pero cuando gusta aquí lo esperamos en México, cualquier parte de Latinoamérica que a usted le guste. Y luego después, también esto que no tiene nada que ver con lo paranormal, pero pues es algo que yo les dije de su pinche telenovela de los cuatreros, que según él se pone a dispararse con cuatreros, como si se siente del pobre que está en el viejo este, el pobre se me hace que no tuvo, o sea, tuvo cero infancia el pobre para que a sus 50 o más años se sienta vaquero y que está peleando con cuatreros y quiera ser el sheriff, es como que, uy, chale, pues pobrecito, ¿no? Entonces, sí, entonces ahí ven el título de Se vende rancho, rancho que te apuesto que nunca, nunca ha sido de él. Este, a lo mucho, pues es que son demás, bueno, lo que pone como rancho simplemente es como que un pedazo de desierto de mitad de la Arizona. Se me hace que simplemente no es de nadie, o sea, no es de nadie. Porque si el señor tuviera tantas hectáreas, creo que no se dedicaría a estar estafando gente aquí en YouTube. Se dedicaría a su negocio, a cuidar sus hectáreas, a sembrar cosas, etcétera, etcétera. Si es que de veras tuviera ese rancho, lo trabajaría. Pero, pues, como obviamente el rancho no es de él, bueno, digo, hipotéticamente queriendo, este, si es que de veras hay un rancho que, les digo, simplemente es como que desierto, un pedazo de desierto que no le pertenece a nadie. Bueno, les digo, se dedicaría a eso y no estaría estafando a gente aquí. Entonces, pues, supongo que no me ha quedado otra más que, pues, ponernos a desmentir aquí, pues, el último video de terror que ha hecho, bueno, terror según él. Entonces, pues, sí. Algo también que pueden ver aquí es que saca mucho la pistola. Y eso también es mucho, mucho teatro porque como los lugares en donde está él no le pertenecen a él, él no es el dueño. Si de veras saliera alguien y le disparara, pues, se metería en un problemón porque, o sea, una cosa es defender tu propiedad. Pero las propiedades no son de él. Entonces, si simplemente vas ahí a medio desierto disparándole a la gente, pues, va a haber un problemilla por ahí. Todo quedó abandonado completamente aquí. Ok, entonces, este video es como que una nueva serie, ya que están bien quemados los duendes, ya que está bien quemada su cabaña. Lit. Este, ah, bueno, no es cierto, no, Lit, nomás había dicho, estafó a mucha gente diciéndole que la había quemado y no es cierto. Eh, entonces, como ya está muy choteado los duendes y la cabaña, ahora empieza una nueva serie de El Rancho de Terror 1, que, uff. Ahora va a sacar 50 videos en la misma pinche choza, con estos fierros viejos, con efectos de sonido, todos pirata. Nombre. Ah, y por cierto, para que ni empiecen a estar chillando los fans de este güey. Este. Siempre me dicen de que ve con él, ve con él, que le chinga. Pues yo ya intenté comunicarme. Este. Yo le puse ahí un comentario. Le pedí a la gente, a mis fans, que le enviaran también comentario, que me invitara. Le pedí a ustedes, los fans, a los fans de este güey, que le dijeran, ya que ustedes son fans de él, que le dijeran directamente de que, pues, que me invite. Para un video. Y, pues, si el señor no más, ¿no? Entonces, para quienes estén molestando aquí, de que yo no quiero, que no sé qué. Este. Nomás para demostrarles que el que no quiere es aquí el señor, porque yo ya le dije que, pues, yo soy ciudadano americano. Yo puedo irme para pasar a Arizona cuando él quiera, sin problemas, que no se estrese por eso. Y, pues, que nomás es cuestión de que él quiera, que lo acompañe en un video, para desmentirlo en directo. Andamos a docenas y docenas y docenas y docenas de kilómetros de distancia a la casa más cerca. Eso dice de todas sus locaciones y, pues, se ve la civilización. Se ve ahí el 7-Eleven, les diré que el Oxxo, pero eso aplica nada más aquí en México. Ahí se ve el 7-Eleven, ahí a lo lejos. Pero no es cierto, nunca es cierto. Entonces, pues, en este caso de que dice que está a docenas y docenas y no sé qué. ¿Quién chingados cuenta las cosas en docenas? Pinche psicópata este. Entonces, probablemente no sea cierto tampoco. A ver, puso la flecha ahí de una cosa en la ventana, pero, pues. Creo que es una polilla, güey. Sí, güey, es una polilla, qué pedo. No, hombre, qué paranormal las polillas, amigos, a ver. Es una polilla o un pájaro, pero, pues, no. Escuche ruido abajo de la tráil. Sí, no, era un pájaro, porque, pues, fíjense bien la forma en la que vuela. Mira, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es un pájaro, es un pájaro. Escuche ruido. Y para doblar este fierro. Créanme. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Ok, tenemos un efecto de sonido pirata. Vamos a escucharlo nuevamente. ¿Qué? Sí, es como que lo grabó en su casa. Aparte. Ya lo agregó aquí. De nuevo, se escucha falso. Porque, pues, aquí estamos en un lugar totalmente abierto. Y, sin embargo, el audio de la psicofonía se escucha que está en un lugar totalmente cerrado. Entonces, no tiene sentido que esa psicofonía exista aquí en este video. Se nota que el audio original del video y el audio de la psicofonía son dos cosas totalmente aparte. Entonces, de ahí, obviamente, sabemos que está editado. Y luego también, este, ¿dónde está su compañero? Vi que venía con otra persona aquí, más no se ve en el video. Entonces, si el señor Aventuras al Extremo gusta un consejo. Si haces eso de supuestamente dejar a tu compañero en la camioneta o allá atrás. Pues, nadie te va a creer que lo hayas dejado allá atrás. O sea, simplemente, si ahorita escuchamos que avienten una piedra o algo. Pues, eso, el hecho de que lo deje supuestamente en la camioneta a la otra persona. Pues, da lugar a que simplemente nos pongamos acá sospechosos. Y que, si les digo, si avienten una piedra o algo, pues, ya sabemos quién es. Pero, bueno, hasta ahora pura psicofonía y pájaros paranormales. Ok, ahora está haciendo algo muy estúpido. Que es, este, no sé. Decir que la puerta se cierra sola. Se me hace que este señor no topa lo que es la gravedad. No me entiende cómo funciona la gravedad. ¿Quién cierra la puerta? ¡Ale! Pues, ahí está. Cada vez que él abre se le cierra. Y, no sé, según él es algo paranormal eso. Pero, pues, les digo, gravedad, gravedad esto. Ábrela despacito. Mira. ¿Se oye ruido? Se oye ruido. Ok, pues, aquí sigue molestando con lo de la puerta. En lo que estaba haciendo lo de la puerta, puso otro audio de paso sobrepuesto. Mira. ¿Se oye ruido? Ahí está. Y, pues, en este caso sí es sobrepuesto. Pero, aunque de veras hubiera escuchado un sonido, pues, que no, que no él mismo dijo que estaba a docenas y docenas de millas de la civilización. Y que está en medio de la nada. Y que, quién sabe qué. Pues, es normal que los animales del desierto vengan a refugiarse aquí, ¿no? A dormirse ahí, pues, hay techito gratis, pues, sí. Entonces, es como que normal asumir que puede haber animales ahí que son los que están provocando el ruido. Digo, si es que hubiera, si es que de veras hubiera escuchado un ruido, pero, pues, hasta eso tiene que sobreponer. Y, pues, sigue molestando con lo de la puerta, les digo, este, de nuevo, no, el señor no conoce lo que es la gravedad. Obviamente aquí la trae, esta chueca, para, para este lado. Y por eso es que la puerta, cuando la abres, se cierra sola. Entonces, pues, sí, como que los argumentos aquí de lo paranormal están muy para llorar. Y, pues, bueno, mi gente, pues, chequeando el resto del video, pues, es lo mismo. Psicofonías sobrepuestas bien descaradas y estúpidas. Molestando con cosas obvias, que lo de la puerta, que los fierros chuecos, que no sé qué. Y todo bien ridículo y, pues, es como que muy triste. Muy triste ya ver a este señor, porque ya como que todo derrotado también, igual que el de terror al extremo. Que, de nuevo, se, especialmente, pero especialmente de este señor, que según él no le afectan los comentarios. Que así como que no me importa lo que digan los demás. Pero, pues, nada más analicemos el primer video donde le desmentí y este último que le estamos desmintiendo. Hay una diferencia brutal, tanto en su actitud, como las tipos de manifestaciones que según él quiere poner. O sea, quiera o no, el señor le han afectado los comentarios y, pues, le ha bajado bastantes, bastantes rayitas. A su ridiculecia, su telenovela que se quiere armar aquí. Y, pues, bueno, al señor simplemente no me queda más que darle la oferta que a todos de que si Aventuras al extremo admite que es fake, yo no le vuelvo a hacer video. Entonces, los fans de este güey, díganle, díganle que admita que es fake y yo ya no le hago video. Así de simple. Y, pues, nada, mi gente. Aquí nada más para hacerles este videín rápido. Gracias por haberme acompañado. Gracias por dejar su like. Y, pues, nos estaremos viendo en el próximo video. Sale, ahí les aviso cuando lo voy a subir. Cámara. Cámara.